Con mi si no vuelves más, soy feliz cuando te vas, que no me importa, de ti cerrame la puerta, no me la dejes grabar, deja de ser pa' cansar, con mi si no vuelves más, soy feliz cuando te vas, ya no me importa, de ti cerrame la puerta, no me la dejes grabar, deja de ser pa' cansar, si viene, te vas, zapala pa' la papá, 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 si viene, roh, pa' que te bote a ti, pa' que tú te rajes, haz lo que tú quieras, no me grites, no te falles, coge la pira y acuérdate el equipaje, no es pa' gestionar, diligencia, personaje, de ti no te importa, menos a mí, entonces que venga la próxima, lo juro que no voy a joder por ti, si la pinta está rica y sin duda vuelves más, soy feliz cuando te vas, ya no me importa, de ti cerrame la puerta, no me la dejes abierta, deja de ser pa' cansar, si viene, te vas, zapala pa' la papá, si viene, te vas, zapala pa' la papá, si viene, te vas, zapala pa' la papá, Si viene, te va. Si viene, te va. Si viene, te va. Vete a tu tipo a coger el Uber. Hoy soy el malo y el bueno que te mantuve. Si soy feliz, tengo plazo cuando yo pude. Y ahora que no tengo, mami, fujo a coger tú, güey. Tú me estás fumando junto a mí, porque la otra está riquísima. Si te vas como otro, bien por ti. Por ahí viene la mimísima. No vuelves más. Soy feliz cuando te vas. Ya no me importa. Vete y cerrame la puesta. No me la dejes abierta. Déjate de payasar. Si viene, te va. Sá para, para, papá. 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 Si viene, te va. Mi nombre es Odi. Pro. I. T.O. Dj. Co. En el live. Sá para, para, papá. Bishy. Bishy, bishy. Sá para, para, papá. Estamos clear. Sá para, para, papá. Espeche. Sá para, para, papá. Amenaza Odi Records. Sá para, papá. Ó no, o